Muchas gracias Paco, me da mucho gusto saludarte. Amigos de Imagen Noticias, buenos días. Son las 6 con 11 minutos y tenemos información muy importante. ¿Por qué? Porque las lluvias ahorita van a estar presentes prácticamente toda la semana, en donde los tenemos extendidas desde el noreste al oriente y pasan por el Valle de México. Esta actividad de precipitaciones va a ir de moderada a fuerte intensidad, sería a partir de las 4 de la tarde. Lo vemos en Nuevo León, en Coahuila, Tamaulipas, por supuesto San Luis Potosí, Zacatecas, se extiende en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y llega al Estado de México, de igual forma a la Ciudad de México. Esto favorece que por la tarde vengan algunos vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, vengan las lluvias y todo el panorama cambie. Occidente centro del país continúa despejado, por supuesto caluroso, lo mismo pasa en Baja California, en Sonora y en el Estado de Chihuahua, donde mantienen vientos de 40 kilómetros por hora, prácticamente muy bajitos, pero eso sí mucho calor. Y las celdas de tormenta que están hacia el occidente centro del país, por supuesto Chiapas, Oaxaca, Guerrero, las nubosidades que mantiene Campeche y Tabasco, que ya no favorecen tormentas de forma intensa, pero solamente cielos parcialmente nublados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Pues qué es lo que está pasando por allá, o qué va a pasar por la tarde en Tijuana, Baja California. Y es que hablamos que las temperaturas con estas altas presiones aumentaron a 29 grados centígrados, y así se mantienen para el día de hoy. Hoy, Mexicali, 33 grados, bajó un poquito, pero sigue siendo muy caluroso. Hermosillo, Sonora en 37, y nos vamos con cielos parcialmente nublados. Mientras que en Chihuahua capital alcanzamos 36 grados con sol, en La Paz se quedan 32 con sol. Durango, 33, nubladito, al igual que en Mazatlán, Sinaloa. Monterrey, Nuevo León, casi los 40 grados centígrados para el día de hoy. Hay que mantenerse sumamente bien hidratado. San Luis Potosí y la Tierra de Estal en 32, también nos vamos con calor. Y Zacatecas espera el día de hoy pronóstico de tormentas a partir de las 4 de la tarde. En Tampico, Tamaulipas, llegamos a unas máximas de 33, con cielos parcialmente nublados. ¿Qué humedad vamos a tener hoy? Bueno, casi de un 90% de húmedo por allá. Mucho calor. En Guadalajara, Jalisco, 32 grados. Vallarta, 27. Morelia, 27 grados, al igual que en la Ciudad de México, en donde le comentaba que ya teníamos un pronóstico de lluvia desde hoy y prácticamente lo que resta de la semana. Y en zonas del sureste, la recuperación se dio este fin de semana. Solamente Mérida sigue con algunas lluvias, pero eso sí, ya son 36 grados. Ya nada que ver, como la semana pasada estuvimos hablando de 29, 30 grados centígrados por Cristóbal. Bueno, Cancún, 31 grados. Campeche, 35. Villahermosa, Tabasco, otra vez se va a los casi 40. Lo mismo va a estar en Tuxlaut y Chiapas. Y en Oaxaca, 30 grados, con cielos parcialmente nublados. Hasta aquí el reporte. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más información. La imagen de Noticias no le cambia. Muy buenos días, mi querida Jo. Pues fíjate que el día de hoy tenemos un pronóstico de lluvia, así que vamos a necesitar paraguas si es que salimos o manejar con mucha precaución si es que tenemos que salir. Fíjense que hay canales de baja presión que van a ser los protagonistas, van a ser el motivo por el cual las lluvias van a estar presentes. Me refiero desde Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas. No solamente lluvias, hay una línea seca, lo hemos hablado muchas veces. Las líneas secas son vientos de 60, 70 kilómetros por hora, que cuando se arrachan un poquito más favorecen el desarrollo de torbellinos tolvaneras. Van a estar estos vientos. Va a haber el pronóstico de lluvia extendido con un canal de baja presión a todo el noreste, es decir, a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí se extenderá en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y por supuesto al Estado de México y Ciudad de México, donde ya para el día de hoy esperamos pronóstico de lluvia. Lo mismo que el día de ayer, esto en la tarde-noche. Ahora, estas lluvias que estaban presentes por Cristóbal en zonas del sureste se disipan. Cristóbal ya está en Luisiana. En la Unión Americana, como una depresión tropical, va a seguir degradándose. No representa peligro para el país, más que lo que dejó. Los acumulados de lluvia, las inundaciones, las lluvias de toda la semana pasada, ahora son motivo, pues van a estar con cielos parcialmente nublados, pero ya sin pronóstico de tormentas, sin caída de granizos, sin vientos fuertes, solamente en Chiapes y en Oaxaca. Aún continuamos con chubascos para el día de hoy. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos alcanzamos máximas de 27 grados centígrados y las mínimas se quedan en 15. Pronóstico de tormentas eléctricas para lunes, martes y, por supuesto, para mitad de semana alcanzamos máximas de 28 y las mínimas se quedan en 14. En Guadalajara, Jalisco, los tapatíos queridos del alma, llegamos a 32 grados centígrados con mínimas de 17. Los cielos estarán parcialmente nublados para lunes, martes y miércoles. El calor, por supuesto, es la nota por allá en el centro occidente. Hay que mantenerse bien hidratados cada hora. Y en Monterrey, Nuevo León, alcanzamos casi 40 grados centígrados para el día de hoy. Casi 40 grados. Nos vamos así para este lunes, máximas de 38, mínimas de 24 con mucho sol. El día de mañana pronóstico de lluvia y esto hace que las temperaturas bajen. Alcanzamos 33 grados para mitad de semana. Mi querido Paco, hasta aquí el reporte. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Muchas gracias, Quique. Gustazo que me da saludarlos a todos. Son las 7 con 28 minutos, ya casi 7 y media. Que no se le olvide, para iniciar el día, el café, el tecito, el chocolatito. Lo que usted guste, pero hay que iniciarlo con ganas. Ahora, justo mi querido Quique, hablando de Cristóbal, vamos a ver dónde está. Ya no representa mayor peligro para México y eso es lo importante. Cristóbal está en Luisiana, en la costa este de Estados Unidos. Tuvo su desplazamiento y trayectoria hacia el norte, tal cual estaba previsto por el Centro Nacional de Huracanes. Llegó, impactó, ahora es una depresión tropical. Cuando los sistemas tropicales toquen tierra, usted recuerde, siempre esto se debilita. Va a empezar a ser una baja remanente y después solamente algunas lluvias. Entonces, ahora, lo que nos importa aquí, en México, canal de baja presión que es lluvias, desde Nuevo León, Coahuila, por supuesto, Tamaulipas, San Luis Potosí, se extiende en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y hacia el Valle de México. Valle de México hoy tendrá un temporal lluvioso a partir de las 4 de la tarde, tarde-noche principalmente, y esto se ha estado desde ayer presentando. Entonces, hoy continuamos así, mañana también, para que lo tomen en cuenta. Altas presiones en el centro occidente nos están diciendo sol y calor, lo mismo en la región noroeste. Y hay algunas celdas de tormenta en Guerrero y en Michoacán, de igual forma en Oaxaca y en Chiapas para el día de hoy. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. Bueno, en el mapa, en donde ubicamos, los cielos están despejados, en Tijuana, Baja California. Hablamos que para hoy van a alcanzar una máxima de casi 30 grados, Mexicali 33, bueno, algo es algo, ya no 47 grados. 33 para el día de hoy, eso sí, manténgase hidratado. Hermosillo, Sonora 37, casi los 40, lo mismo en Chihuahua, capital, con mucho sol. La Paz, Baja California Sur, mandamos muchos saludos por allá. 32 grados, la misma temperatura en Los Cabos. Se mantiene en Durango una máxima de 33, Mazatlán 28, Zacatecas, hay un pronóstico de lluvia, mientras que Monterrey mantiene casi 40 grados con sol, San Luis Potosí se queda en 32, con cielos parcialmente nubladitos. Ahora en el centro del país, Tampico, Tamaulipas, como no, mi bella ciudad, hermosos. 33 grados y eso sí, muy húmedo, muy caluroso por allá. La bella ciudad de México alcanza 27 grados y a pesar de que va a ser unos periodos de sol importantes, mañana y tarde, tarde, noche viene la lluvia. Morelia igual, Vallarta 27 también, pero sin lluvia. Guadalajara 32, mucho calor y en Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, 30 grados centígrados con 29, perdón, con cielos parcialmente nublados. Ahora, en zonas del sureste, Mérida, hay un pronóstico de lluvia todavía para hoy. Igual en Oaxaca, Chiapas, Villahermosa, a pesar del calor de 35 grados promediando, lo mismo en Veracruz, no hay un pronóstico de lluvia, Campeche recupera. Después de Cristóbal y todo lo que se formó, bueno, hay una recuperación ya sin lluvias. En Mérida todavía llueve el día de hoy, manas máximas de 36 y en Cancún 31 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Bueno, vámonos a un resumen de estados.